¡Muy buenas! Y os traigo un nuevo top. Y en esta ocasión os traigo la tercera parte de juegos que no conocías, ya que muchos de vosotros me estabais pidiendo que continuara con esta serie. Y con bastante razón la verdad, ya que hace más de un mes de la última parte de esta serie. Y antes de empezar el vídeo chicos, me gustaría comentar dos cosas. La primera es darle las gracias a Leonardo Calleros Castro, ya que la mayoría de juegos que aparecen en el top me les ha recomendado él. Con lo que desde aquí te mando un saludo y agradezco muchísimo tu ayuda. Lo segundo que os quería comentar es que esta vez no vengo solo, hoy venimos muy bien acompañados. Ya que en este vídeo tenemos hoy aquí a Jami y Roblox. Hola, en esta ocasión me encuentro acompañando a mi buen amigo Yanut en uno de sus tops. Por cierto, esta no es la primera colaboración que hacemos, con lo que si quieren ver nuestra otra colaboración, podrían pasarse por mi canal para ver este otro interesante vídeo que grabamos juntos. Con lo que chicos, no vamos a alargar más esta introducción. Y prepararos muy bien porque os traigo juegos que no conocías de Roblox parte 3. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5, Data Brawl. Empezamos el top con un juego PvP, el cual es muy poco conocido, ya que normalmente cuenta con menos de 100 personas. Este juego como se podrán imaginar, está ambientado en el interior de un ordenador, en el que tendremos que elegir entre dos equipos diferentes. Por un lado tenemos a los buenos, que son los programas y los firewalls. Y por otro lado tenemos a los malos, que son los virus y el malware, ya saben, esos que entran a tu PC cuando te descargas el GTA V pirata 100% real no fake un link mega. Por cierto, yo no lo descargo porque ya lo tengo. Pero bueno, hablando de Data Brawl, el objetivo que tienen tanto los virus como el malware, es acabar con todo lo que se lo ponga por delante, no discriminan entre si forman parte de los buenos o parte de los malos, aunque su prioridad es siempre acabar con los programas y con los firewall. De hecho, tanto los virus como los malware, también pueden secuestrarlos para usarlos en sus minas para minar bits, la cual es la moneda del juego. Respecto a los programas, su objetivo es bastante sencillo, solo tienen que completar tareas a lo largo del mapa, y en cuanto a los firewall, su objetivo será defender a los programas mientras estos hacen su trabajo. Así que pasando con la puntuación, Data Brawl es un juego de lucha bastante interesante, en el que además de lo que he comentado, podrán encontrar bits que si reúnes los suficientes darán ventaja a tu equipo, minas, las cuales son muy efectivas para matar a alguien y un montón de objetos, más que encontrar a lo largo de lo que van jugando. Con lo que una vez contando todo esto, Data Brawl se va a llevar una puntuación de 2 jamis y medio XD, y el quinto puesto en el top. Número 4, Horrific Housing. Y en el puesto número 4 tenemos un juego que ya tiene un tiempecito en Roblox, ya que fue creado en junio de 2015, pero desafortunadamente no ha llegado a ser tan popular como creo que se merece. Horrific Housing es un juego que como se describe en su wiki, es básicamente un juego de suerte, y no les falta razón. Ya que Horrific Housing es un juego donde ocurrirán desastres naturales, sucesos muy raros, y en fin, un montón de eventos donde todo es muy aleatorio. En Horrific Housing cada persona tendrá una casa, la cual puedes ir mejorando a medida que juegas y consigues victorias, y esta aparecerá en casi todos los mapas que tiene el juego, aunque bueno, no en todas. Ya que existe un mapa en el que solo podéis estar en un cubo de uno por uno. Antes de empezar una partida, se hará una votación para escoger el modo de juego, y básicamente estos juegos son del estilo Battle Royale, ya que gana el último jugador que quede en pie. Y durante la partida, ocurrirán eventos aleatorios a cada uno de los jugadores. Por ejemplo, te puedes convertir en Thanos, te puedes flotar la casa porque sí, o puedes convertirte en un creeper. Con lo que para ganar estos minijuegos, se necesita un poquito de habilidad y muchísima suerte. Así que pasando con la puntuación, Horrific Housing es un juego en el que os lo vais a pasar muy bien jugándolo, ya que cada ronda que juguéis va a ser única. Hay un montón de desastres y aleatoriedades que os van a suceder mientras jugáis, y vais a tener que usarlas muy bien a vuestro favor si queréis conseguir ganar. Con lo que una vez contado todo esto, Horrific Housing se va a llevar en una puntuación de 3ianuts, y el cuarto puesto en el top. Número 3, RB Battles. Y en el puesto número 3, tenemos un juego de uno de los eventos más famosos que ha tenido Roblox, RB Battles. En este evento, 16 youtubers compitieron en varios juegos de Roblox, por ver quién se alzaba con la victoria, y además se disputaban el suculento premio de un millón de Roblox, y este juego precisamente, se encontraba entre uno de los juegos que se jugaron en el torneo. A pesar de todo esto, RB Battles ha quedado en el olvido, y mucha gente de la comunidad hispana, no ha llegado a conocer este gran juego. A grandes rasgos, RB Battles es un juego muy parecido a Epic Minigames, en el que 16 jugadores competirán constantemente, por ver quién gana los minijuegos. En cuanto a los minijuegos, no van a encontrar la variedad de minijuegos que tiene Epic Minigames, pero en cambio van a encontrar unos minijuegos muy trabajados, ya que cuentan con una ambientación y un detalle increíble, y es que solo hay que ver que este juego cuenta hasta con un narrador, lo que le hace único y muy diferente a los demás juegos de Roblox. Además chicos, una cosa muy curiosa de este juego, es que en las gradas puedes ver a los amigos, que tienes agregados para apoyarte en estos juegos. Así que pasando con la puntuación, RB Battles es un juego de minijuegos muy bueno, y que a pesar de ser parte de uno de los eventos más famosos de Roblox, no tiene el reconocimiento que se merece. Con lo que una vez contando todo esto, RB Battles se va a llevar una puntuación de 4 jamis, y el tercer puesto en el top. Número 2, Monster Madness. Y en el puesto número 2 os traigo un juego muy poco conocido, pero que estoy seguro de que os va a encantar. Monster Madness Survival es un juego que trata de sobrevivir a oleadas de monstruos, entre los que podemos encontrar monstruos tan diversos como raros. Este juego recordará mucho a Zombie Attack, ya que en esencia son muy parecidos, salvo que Monster Madness Survival tiene una ambientación y unos gráficos completamente diferentes, es más, es que no parece ni de Roblox. El gameplay de Monster Madness Survival consiste en sobrevivir a oleadas de monstruos, entre los que encontraréis gallinas, WTF, gallinas, sí, gallinas, tanto normales como de oro. También encontraréis esqueletos, un trozo de carne, y en fin, un montón de monstruos muy random que os van a dar toñas por todos lados. Ah, y no nos olvidemos de los bosses, que aparecen cada ciertas oleadas. Algunos suelen ser algo intimidantes y otros, bueno, son solo gallinas gigantes. Para derrotar a estos monstruos necesitaremos defensores, y aunque cuando empecemos a jugar ya contaremos con un defensor, a medida que matamos enemigos y conseguimos dinero, deberemos comprar más defensores, los cuales tendrán mejores estadísticas. Sobre estos defensores todos cuentan con tres habilidades, las cuales son únicas de cada defensor, y a medida que avanzas en el juego podrás mejorar las estadísticas de tu defensor, para así hacerle mucho más fuerte. Y otra cosa que debéis saber es que también le podéis evolucionar a un defensor mejor, por ejemplo al caballero, podéis mejorarle a un caballero templario. Otra de las cosas importantes del juego son las mascotas y las runas, ambas sirven para mejorar las estadísticas de nuestro defensor, y está muy bien si no quieres morir de una sola toña. Una vez mueras en una oleada, que por cierto tienes tres vidas hasta antes de morir, podrá reaparecer como un monstruo, o gallina en este caso, y así intentar acabar con los demás defensores, con lo que este juego tiene mucho en común con Zombie Attack. Así que pasando con la puntuación, Monster Man de Survival se va a llevar una puntuación de 4 y a noche y medio, ya que hay mucha variedad de monstruos, también hay una buena variedad de defensores, y la ambientación del juego por lo general es muy buena, con lo que Monster Man de Survival es un juego que estoy seguro de que vais a disfrutar mucho jugándolo. Con lo que contando todo esto, Monster Man de Survival se va a llevar el segundo puesto en el top, Número 1, Ragdolli Universe, y el primer puesto del top se lo va a llevar un juego shooter muy curioso, ya que es muy diferente a cualquier shooter que hayas jugado antes en Roblox. Ragdolli Universe es un juego que fue creado a principios de 2018, y que lamentablemente no cuenta con una comunidad muy grande, creo ni comunidad tiene, y es que es raro que ocurra esto, ya que como ves los gráficos y la ambientación de este juego son realmente muy buenos, además sus mecánicas son prácticamente únicas en Roblox. Ragdolli Universe es un juego que cuenta con varios modos de juego, el modo práctica, donde pondréis a prueba vuestras habilidades, que también sirve para probar las armas y mecánicas del juego, el modo interminable, el que es básicamente un combate sin fin, muy recomendado si acabáis de empezar a jugar, y el modo tumulto, en el que contaréis con muchos mapas y modos de juego diferentes. Entre estos modos de juego podéis encontrar el típico duelo a muerte, en el que ganan que más kills consiga, y el modo Battle Royale, que gana el último Ragdoll que quede en pie. En cuanto a las armas con las que cuenta este juego, contamos con muchas armas diferentes, como fusiles de asalto, subfusiles, escopetas, escudos antidisturbios, e incluso cañones que podrán utilizar como vehículo. Al principio será un poco difícil conseguir matar a alguien en este juego, ya que una de las mecánicas principales es la movilidad, ya que puedes ir saltando por todo el mapa, con lo que no se disfruta mucho si al principio no consiguen matar tanto como lo hacen en Arsenal, pero les aseguro que en cuanto le agarren el truco a este juego, se lo van a pasar realmente muy bien. Así que pasando con la puntuación, Ragdoll Universe se va a llevar un muy merecido llanot de diamante, ya que es un shooter muy diferente a lo que solemos ver en Roblox, y os aseguro que os vais a divertir mucho jugándolo. Con lo que una vez contado todo esto, Ragdoll Universe se va a quedar con un muy merecido primer puesto. Y bueno, este ha sido el top, espero que os hayan gustado los juegos que os hemos traído hoy, y además espero que hayáis disfrutado mucho también la colaboración con Jami. Recordad pasaros por su canal, ya que tiene vídeos súper interesantes que estoy seguro de que vais a disfrutar mucho. Tendréis todas sus redes aquí abajo en la descripción. Y como siempre chicos, quiero agradecer el apoyo a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias por seguir aquí apoyándome. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, no olvides dejar un buen like y comentar qué te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima.